... Urbanización La Patria, Manzana 69, casa 1, hueco sobre vía principal de circulación Dentro del barrio Tiene 1.20 por 80 Aproximadamente dos bolsas de permapas Para resanar este hueco, para hacer este bacheo Este es el tráfico normal por esta vía principal Buses, camiones Un hueco para bacheo 1.20 por 80 Ya se ha rellenado con tierra Se ha compactado Tiene una profundidad aproximada o promedio de unos De 3 a 4 centímetros de profundidad Sobre este hueco vamos a hacer las pruebas de remarcheo Ok Bueno Listo Esto lo ponemos así Si o no ¡Gracias! 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 ¡Buenos días! La lluvia no está buena. 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 La lluvia no está buena.